Y estoy bonito, me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Como te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Es que pa' mí o pa' más nadie Pa' mí o pa' más nadie Es que pa' mí o pa' más nadie Es que pa' mí o pa' más nadie Me enamoré, me enamoré Lo vi solita y me lanzé Me enamoré Pero no me amó, mira qué cosa bonita Qué boca más de bonita Me gusta esa bonita Y bailé hasta que me cansara Hasta que me cansara